Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Por segundo año, la Dirección de Movilidad en León decidió que no habrá rutas especiales rumbo al Festival Internacional del Globo, debido a que no se utilizaban en años anteriores. Cintia Chávez Ríos, titular de la dependencia, explicó que solo se priorizará en la zona del Parque Metropolitano el paso al transporte público y foráneo para evitar retrasos. En años anteriores, el municipio habilitó rutas directas al FIG, o bien estas partían de los estacionamientos acondicionados en zonas aledañas. Sin embargo, ante la baja demanda, ahora se decidió no utilizarlas. De acuerdo a la Organización México Como Vamos, en Guanajuato se generaron en el mes de octubre 42.317 empleos, de los cuales el 49.8% se reportan en mujeres. Lo anterior de entender que la generación de empleos entre hombres y mujeres alcanza cierta igualdad. Sin embargo, no es lo mismo respecto a las condiciones laborales y salariales. Las mujeres padecen, con mayor frecuencia, situaciones de pobreza laboral porque trabajan por una menor paga en promedio, dado que no acceden a posiciones de mayor rango. En distintos puntos de la ciudad, la mañana de este martes fueron abandonados dos cuerpos calcinados. De momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades. Ambos hallazgos tenían rastros de fuego cuando los uniformados de León llegaron a confirmar los reportes. Pasadas las seis horas, vecinos del cruce del Boulevard Mariano Escobedo con la calle Sierra de los Agustinos, en la colonia Las Ilamas, reportaron un incendio en terreno baldío. El segundo hecho con una persona calcinada en la ciudad de León se confirmó alrededor de las 6.30 horas de este martes en un terreno baldío en la calle San José de Lajas, en la colonia Refugio de San José. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te pierdas el siguiente bloque donde te tendremos información importante.